Hola, habla Elizabeth Miranda aquí con las reinas de Real Estate y aquí estoy con mi compañera Mónica Ocanas. Saluda Mónica. Hola, soy Mónica, ¿cómo están? Hoy les vamos a contestar algunas preguntas que frecuentemente nos hacen los clientes. Hemos visto que siempre los clientes tienen las mismas preguntas, ¿verdad Mónica? Sí, muy cierto. Todos tienen las mismas preguntas. Sí, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a contestarles algunas preguntas y luego aparte de eso también vamos a invitar a ustedes que manden sus preguntas para el siguiente segmento. Vamos a estar haciendo estos segmentos cada semana y contestando sus preguntas. Bueno, vamos a empezar entonces, ¿ok? Bueno, Mónica, primeramente tú dime cuál es una de las preguntas más frecuentes que te hacen los clientes a ti. Las preguntas más frecuentes que hacen los clientes es, ¿cuál es el primer paso para empezar el proceso de comprar una casa? El primer paso sería aplicar para un préstamo de casa. De ese modo, el cliente puede saber qué tanto casa pueden comprar. No quieren ir a mirar una casa sin saber la cantidad porque si se enamoran de esa casa y por dado caso no se le aprueba por esa cantidad, el cliente usualmente queda disolucionado. Entonces, yo les digo, apliquen para el préstamo. De ese modo, si tú vas a ir a mirar una casa y te gusta, tú sabes que la vas a poder comprar. Sí, es muy cierto. Y eso también creo, ¿verdad, Mónica, que viene con la siguiente pregunta que es las personas? Una de las preguntas que yo encuentro que nos hacen frecuentemente es que quieren ir a ver una casa, pero no quieren aplicar para el préstamo, ¿verdad? ¿Te ha pasado eso a ti anteriormente? Sí, la mayoría de los clientes piensan que el primer paso es buscar la casa y luego a prestar o también están preocupados qué les va a pasar con el crédito cuando lo corran al aplicar por la casa. So, ahorita, afortunadamente, tenemos un prestamista que trabaja con nosotros personalmente y él está haciendo los préstamos de un modo que puede correr el crédito sin afectarles a los clientes y dejarles saber al cliente, sí, sí vas a calificar. Entonces, ya que tenemos todos los documentos, entonces, él, antes de hacer más con el crédito, les asegura que sí van a ser calificados. Sí, es cierto. Pues, como dice Mónica, tenemos un prestamista, el prestamista preferido de nosotros, que ya tenemos 15 años trabajando con él. Él está haciendo ahorita las aplicaciones y él hace lo que le llamamos un soft pull. Soft pull quiere decir que sí va a checar el crédito, pero no les va a afectar el crédito como cuando aplican para un préstamo de casa, préstamo de carro. Un soft pull es más como, por ejemplo, como cuando aplicas para la seguranza. Cuando vas a sacar la seguranza, un seguro de casa o de carro que te chequean el crédito, pero es un soft pull, que no te afecta tu puntuación. Así que, para ustedes que estén preocupados, ¿verdad?, de que baje su puntuación porque van a checar su crédito, ahorita este prestamista está ofreciendo lo que es el soft pull, ¿ok? Bueno, vamos a ver qué más. Vamos a hablar de otras preguntas que nos hacen frecuentemente. A mí, pero personal, una de las preguntas que me hacen muy frecuente es de los intereses, ¿verdad? Vamos a decir que no es tanto una pregunta, ¿verdad?, pero quieren, están preocupados por los intereses. Los clientes dicen, es que los intereses están muy altos, ahorita no vamos a comprar casa por esa razón. Entonces, yo siempre les digo, ¿verdad?, que no se preocupen de los intereses porque sí, los intereses están un poco altos, pero también no van a estar pagando demasiado por las cajas como estaban haciendo los últimos dos años, ¿verdad? O sea, muchas veces la gente como que se chifló, ¿verdad?, porque los intereses estaban muy bajos los últimos dos años. Ahora quieren que los intereses sigan igual, pero no van a seguir igual. Los intereses sí han subido, pero no van a estar pagando 10, 20, 30 mil dólares más de lo que la casa vale, ¿verdad? Porque eso lo estaban haciendo antes, en los años anteriores. Entonces, platícanos algo de eso, Mónica, ¿qué contaste tú? A mí también me pasa eso, que muchas de las personas están preocupadas por el interés. Y yo les digo, pues a lo mejor está un poquito alto, pero ahorita, en este momento, los compradores tienen más opciones de comprar una casa. Ya la gente nos está peleando por las casas y también estamos obteniendo ayuda para los gastos del cierre de la persona. O sea, aunque la casa está un poquito, los intereses están muy altos, como quiera, el comprador va a venir con menos dinero a la mesa cuando vayan a cerrar por la casa. Sí, es muy cierto eso, que los intereses están altos, pero siempre hay ventajas. Porque la verdad es que, bueno, están altos, pero han bajado un poquito, como que suben y luego bajan, ¿verdad? Pero, este, la cosa es que ese dinero que los años pasados tenían que pagar 10 o 20 mil dólares arriba de la casa, ese dinero ustedes lo pueden utilizar para bajar el interés. Se llama comprar el interés, ¿verdad? Buy down the interest rate, comprar. Ustedes pagan y se les puede bajar el interés. Además, también hay programas que los prestamistas tienen, ¿verdad? Este prestamista, por ejemplo, que nosotros utilizamos, nuestro prestamista preferido, él tiene unos programas que puede accesar que son del estado y son lo que le llamamos grants. La gente siempre quiere de esos grants, ¿verdad? Entonces, hay unos grants que automáticamente te bajan el crédito, ¿ok? Entonces, este, eso es muy bueno. También tenemos unos builders, unos constructores también, ¿verdad? Tenemos constructores también que están ofreciendo intereses especiales, lo que le llaman intereses especiales. Y hay otros también, ¿verdad? Que te dan dinero y ese dinero, así como lo puedes utilizar para el down payment, para los gastos de cierre, puedes utilizarlo mejor para bajar tu interés. Sí, eso es muy cierto. Yo le digo a los clientes que están comprando casas usadas, si ya tienes el dinero, todo tu dinero para comprar tu casa, entonces, si obtienes dinero del vendedor, ese dinero lo puedes usar para bajar tu interés. Entonces, eso bajaría el pago mensual de la casa. Otra cosa, ¿verdad? Para esas personas que están preocupadas de que el interés está muy alto, es que el prestamista con el que trabajamos nosotros obtiene también otra oferta ahorita. Y eso es que si tú compras una casa ahorita en un interés, vamos a decir, del 6%, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, cuando los intereses bajen en un año o dos años, tú puedes refinanciar y ellos te van a refinanciar sin cobrarte. No te van a cobrar los gastos de ellos. Así que eso es muy importante, ¿verdad? Que puedes, lo bueno es que puedes comprar y comprar en el precio de ahorita, ¿verdad? Porque si tú te esperas a que bajen esos intereses, los precios de las casas van a estar más altas también. Sí, como les digo a los clientes, te puedes casar con la casa, pero te puedes divorciar del interés. Y por eso no hay periodo de tiempo que lo hagas. Exactamente, así decimos nosotros, ¿verdad? Entonces, no tienes que quedarse con ese interés, pero la cosa es que el precio se queda como está, ¿verdad? Entonces, si tú compras una casa de 200 mil dólares o 250 mil, ese es el precio ahorita, ¿verdad? Y te esperas uno, dos, tres años para que bajen los intereses, esa misma casa vas a pagar 300 mil. Exacto. Exactamente. Bueno, a ver, ¿qué otras preguntas, Mónica, tenemos que frecuentemente te hacen? A mí también me hacen muchas preguntas que, ¿cuál es el mejor tiempo para comprar una casa? ¿Qué tú dirías de esta casa? Bueno, yo digo, ¿verdad? Que cuando tú necesites comprar casa y estés listo, es el mejor tiempo. Nunca vas a poder tener todo perfecto, ¿verdad? Las personas dicen, no, pues quiero que los precios bajen. Voy a esperar que los precios bajen de las casas. Voy a esperar que los intereses bajen. O sea que siempre es una cosa u otra, ¿verdad? Pero la verdad es que nunca van a estar los precios bajos y los intereses bajos. Siempre es una cosa con otra, ¿verdad? Porque cuando los intereses estaban bien bajos, las casas estaban muy altas. Y se estaban peleando por las casas y estabas pagando mucho más por las casas. Exactamente. Y ahora que los intereses están más altos, pues las casas están bajando. Sí, exacto. ¿Verdad? No solamente las casas están bajando de precio, sino que también los vendedores están dispuestos a ayudarte también, ¿verdad? Como con los datos de cierre. Exacto. Sí, así que realmente hay sus ventajas todo el tiempo. Y en tiempos como ahorita, cuando los intereses están altos, hay muchos programas. Hay como muchos más programas que antes, ¿verdad? Exacto. Entonces, antes, cuando el interés estaba bien bajo, pues era muy fácil de comprar. No había tanto ayuda, pero salen los programas siempre para ayudarles con la situación que estés. Exacto. Lo mejor es hablar con el prestamista y evaluar tu situación. Pero el mejor tiempo de comprar es cuando tú estés listo, no cuando el mercado está listo de acuerdo a tú. Exactamente. Y la cosa es que porque nunca sabes lo que va a pasar, tú no puedes adivinar si van a bajar los precios. Ni nosotros tampoco, aunque nosotros somos realmente expertos porque tenemos mucho tiempo en esto, ¿verdad? Pero ni nosotros sabemos cuándo van a bajar los intereses, cuándo van a bajar los precios ni nada así. Pero sinceramente yo no creo que los precios vayan a bajar. No, no han bajado. Y no van a bajar si bajan, no han bajado. Y ahorita lo que puedes mirar es que vas a estar pagando un poquito de interés, pero en la casa vas a estar pagando un poquito menos solamente porque ya no estás peleando por la casa. Entonces ya vas a poder comprar la casa que tú quieres bajo tu préstamo. No tienes que pagar extra arriba de lo que está en la casa, la evaluación de la casa. Exactamente. Otra cosa, ¿verdad?, que siempre nos preguntan es de los programas para primeros compradores. Mónica, ¿qué tienes tú que decir de eso? Sí, hay diferentes bancos que ofrecen esos programas para compradores. Usualmente les ayudan con la asistencia para el enganche. Lo único es que a veces el interés es un poquito más alto, pero como siempre yo les digo a los clientes, hay que preguntar al prestamista si calificas para el enganche. Lo puedes hacer si necesitas el dinero y el prestamista te puede guiar mejor cuál es el mejor préstamo para ti. Pero definitivamente sí hay muchas ayudas que los primeros compradores pueden calificar para esa ayuda. Sí, hay muchos programas para primeros compradores. Ahora, no siempre es el mismo programa, ¿verdad? Frecuentemente la gente nos dice, bueno, soy primer comprador, ¿cuál es el programa? Como que hay un programa para first time homebuyer, primeros compradores. Pero no es un programa, sino que simplemente hay muchos diferentes programas y hay unos programas que solamente si eres primer comprador calificas. Hay otros que no tienes que ser primer comprador. Y hay otros donde puedes ser primer comprador y no calificas. Por la razón de que muchos de estos programas, o algunos, ¿verdad? No todos, pero algunos programas están basados en lo que tú ganas, ¿verdad? Son en lo que llamamos income base. Basado en lo que tú ganas. Hay unas personas que, bueno, pues, si eres primer comprador, pero estás sacando 300 mil dólares al año, quizás no califiques para esos programas, ¿verdad? Pero no es problema, porque lo bueno es que tienes un buen trabajo. Y lo bueno es preguntar como quiera. ¿Verdad? ¿Califico o no califico? Exactamente. No hay ningún problema. La verdad es que antes, anteriormente, ¿verdad? Estos programas eran para lo que llamamos bajetes de bajos recursos, ¿verdad? Pero ya no es así. Es más como para personas que ganan más o menos, ¿verdad? Y también tiene que ver con cuántas, qué tan grande, cuántas personas hay en tu casa, ¿verdad? En tu familia. Si eres una pareja, si eres una persona, una pareja, con niños, todo eso depende de cuántas personas hay en tu familia y cuánto ganas, ¿verdad? Pero, como dice Mónica, no es problema que preguntes, no pierdes nada con intentar. Exacto. Entonces, si tú aplicas, cuando ya el prestamista tenga toda tu historia, ¿verdad? Entonces, ellos ya van a poder decirte por qué programas tú calificas. Y cuál es el mejor en tu situación. Exactamente. Bueno, miren, pues entonces, hoy vamos a concluir con este segmento. Y quiero pedirles a ustedes que nos manden sus preguntas. Vamos a tener nuestra información aquí en la pantalla. También vamos a poner al final. Ya sea yo o Mónica, podemos contestarles sus preguntas. Si quieren una respuesta, inmediatamente les contestamos. O si quieren que las hagamos en el programa, también podemos hacer eso. Este programa lo vamos a poner en Facebook y en social media cada viernes a las 10 de la mañana. Pero ustedes nos pueden estar mandando sus preguntas. Me la pueden mandar por teléfono, por texto, aquí en Facebook, en Twitter, en TikTok, en Instagram. Estamos en todos lados, ¿verdad? Nos búsquenos en el social media y mándenos sus preguntas. Y nosotros les vamos a contestar sus preguntas. Hasta luego. Hasta luego.